No tengo idea, si lo meten por alguna costa, si lo traen por contenedores, si lo compran legalmente algunas farmacéuticas y después se lo roban a las farmacéuticas, todavía no hemos encontrado, si hemos agarrado vehículos con productos químicos. Bueno, del 100% que hemos agarrado de metafetaminas, el 10% son algunas con fentanil. Gracias por ver el video.